Recibimos a todos los institutos de nivel terciario, a los rectores y docentes con gran preocupación por el tema de las tecnicaturas, tanto en el IES número 10 que es la zona del Libertador del Ramal y el IES número 1 que es la parte del norte. Bueno, le habían comunicado de que no iban a seguir los pedidos de tecnicaturas y bueno, creo con gran preocupación se apersonaron al sindicato como para que se realice la gestión y pedir también a la gente del ministerio de que reanalice todas estas situaciones en donde se está dando una oferta educativa y alternativa a los chicos que puedan cursar estas tecnicaturas en zonas como tan alejadas de la ciudad y permitirle una continuidad de estudio. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Ustedes ya hablaron con las autoridades? Sí, nosotros estamos tratando de generar justamente una reunión con la señora ministra y los rectores y docentes como para entrar a un acuerdo y justamente dar una continuidad de estas tecnicaturas. No nos olvidemos de que los institutos, algunos ya hicieron pre-inscripciones y están a la espera para comunicar al alumnado.